Los González se aprovecharon de mi estado emocional Y vivieron a mis expensas durante varios años Te tuvieron prácticamente secuestrada en tu propia casa No diría que secuestrada, pero tuve que mantenerlos si no hacen nada Y satisfacer algunos de sus caprichos Tiempos que no volverán porque yo no lo permitiré Gracias Papá, esto está buenazo, ¿ah? Pero esperen que se hace una story para mi Insta Ya, ya pueden comer El tiramisu es mi favorito Lo sé Ya sabes cuál es el ingrediente secreto, ¿no? Gracias Gracias Francesca, tú eres Maldini, ¿no? Sí, Maldini de Paolo, sí ¿Y tienes algo que ver con la Corporación Maldini? Claro, soy la dueña ¿Ustedes hacen trabajos sociales para los que menos tienen? Claro que sí, hacemos obras benéficas Apoyamos cometerios populares y albergues para menores, sí ¿Y no hacen teatro? Teatro no ¿Eso no es lo que hace tu amigo este cómo se apellida? Romay Y trabaja en la Corporación Maldini Romay Jimmy Romay Romay No, Joel, no te voy a hacer caso, no voy a dejar de ser amigo de Alicia Escúchame, hermanito, por favor, tienes que ver más allá, tú estás cometiendo una burrada No, yo no estoy haciendo nada malo Nada malo, si te estás enamorando de la pituca Ella no es pituca No es pituca, es pitucasa Es la hija del chef, el tarago ese que puso en nuestra contra a la ex-Noni, ¿sí o no? Ya, ya, puede ser la hija del chef Montalbán, todo lo que tú quieras Pero ella no es como él Hermano, ay, Dios mío La pituquería corre por sus venas, está en su sangre, manito, ¿entiendes? Está bien, Joel, puede ser un poco pituca, pero ¿cuál es el problema? No lo entiendo El problema es que te van a romper el corazón Te van a destrozar el bobo como lo hicieron conmigo Ese es el problema Hermano, tal vez a Alicia y yo sí podamos ser felices Eso no va a pasar acá ni en la China, hermano Eso no va a pasar en ninguna parte Te va a traer tristeza, dolor Te lo estoy diciendo por experiencia, por favor Tal vez tú tuviste mala suerte Joel, yo no tengo por qué correr el mismo destino Ya, valió Manito, ¿tú estás escuchando lo que te estoy diciendo? Sí, sí te estoy escuchando, pero no tengo por qué hacerte caso y dejar de enamorarme de Alicia Así sea, pituca O sea, vas a seguir detrás de la pituca a pesar de que te estoy hablando Sí O sea, no me vas a escuchar No O sea, te valió Sí Bueno, manito, yo de verdad lo siento, pero te voy a encargar esta vaina ¿Qué es eso? ¿Qué se puede? No, 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 no No voy a permitir Escúchame No voy a permitir No, no voy a permitir ¡Léjalo, déjalo, déjalo Lléjalo, déjalo Lléjalo, déjalo Llévalo, déjalo Llévalo a su cuarto, llévalo a su cuarto Cuidado, cuidado No, no, esto no puede repetirse No puede repetirse ¿Qué te pasa, juez? Ay, juez, ¿cuánto tiempo va a estar anestesiado? No, no, tranquilo, tranquilo Un anestesiado será pues diez minutos nada más Y ya Aunque está un poquito cargado Yo creo que va a ser un par de diez minutos No va a quedar opa, no Más no creo, abuelo Ya lo dejamos bien dormido en el cuarto ¿Qué pasó? ¿Por qué lo privaste? No, quisiste Estás detrás ahí de la pituca Bueno, bueno, pero en cualquier momento va a despertar y va a querer hablar con ella ¿Y qué piensas hacer para salvar a tu hermano? Yo tengo un amigo muy querido que se llama Mauricio Romay Pero no conozco otro Romay Está comprobado que ese descamisado es un farsante No, papá, él acaba de regresar a los Emiratos Árabes ¡Pixiris! ¡Ex-Noyi! ¡Ursurpador, qué tal! ¿Qué estás haciendo acá, Joel? Vengo a hablar con Alesia, la pitoquita Oye, 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 ten cuidado cómo le hablas a mi hija Exacto, tío, tranquilo, voy a hablarle con el debido respeto Por favor, vengo a pedirte que te olvides para siempre de mi hermano, Jaimito ¿De tu hermano? Es que tu cara se me hace conocida Él es de la obra, de la obra de Punta Sal Sí, ese soy yo Pero no existe tal obra de teatro No, no, no existen esos actores, para nada Solamente lo hicimos para guardar las apariencias Porque estábamos pasando roche Porque pensábamos que Jaimito, justamente mi hermanito, se está abogando al imbécil Jaimito es el personaje de la obra que Jimmy está ensayando Ay, Jimmy, Jimmy, ay, mamito No existe tal Jimmy Escúchame, mírame No existe el tal Jimmy No, no existe No hay Jimmy Romay, no hay No hay el gerente prestigioso Que se va a hacer negocios a los Emiratos Árabes Unidos No, no hay No hay obra de teatro No hay actor No hay nada Vengo a decirte la verdad Y nada más que la verdad Jaimito, Jaimito, el flaco El que vive al frente El sombrerito Es mi hermano Él Él te ha hecho el avión Te ha floreado Es más falso que una moneda de tres soles ¿Entiendes? Como dijo Melcocha Jimmy Romay ¡Muay! ¡Hija! ¡Hija! ¿Por qué fuiste tan directo con ella, Joel? ¿Por qué? Porque tenía que evitar Que mi hermano Cometa el mismo error que yo cometí Enamorarme de... Ya tú sabes, Enoni Ya tú sabes ¡No! ¡Hija! ¡No quiero hablar! ¡Déjame sola! ¡Ándate, papá! Mi nombre es Jaime Eh, Jimmy, Jimmy No No me busques en redes No te voy a aceptar Quedarte por ahí Contigo no va Soy Cómo quiero ser Nunca voy a perder Déjame tranquila No soporto que te metas en mi vida Ay, no soporto Ay, no soporto Que te metas en mi vida Ay, no soporto que te metas en mi vida